ADEPIA, que es la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación, está promocionando con la ayuda en general de los gobiernos provinciales, de los ministerios de producción y de las subsecretarías que tratan el tema alimenticio, el agregado de valor a la producción alimentaria de las provincias en general, de los departamentos en particular, y aprovechando que tenemos dentro de las filas de la asociación gran cantidad de conocimiento del tema de procesos, de ingeniería, de diseño de plantas y demás, es que estamos en esta suerte de raíz de intentar agregar valor a la producción alimentaria de las provincias en general, como te decía, porque cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus intereses distintos, y bueno, trabajando en conjunto con los ministerios en general, con los departamentos en particular, las soluciones individuales para cada uno de ellos. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con los ministerios? Mira, en general lo que nosotros hacemos es ofrecer desde las filas de la asociación, como les decía, que hay muchísimos, muchos de nuestros asociados están en la parte de desarrollo, ingeniería, la gran cantidad está en la parte de procesos, es decir, para lo que sería un frigorífico, digamos, es decir, tenemos el diseño, la maquinaria y el frío posterior, que hace falta para almacenar el producido de esos frigoríficos, y básicamente tenemos todas las partes de la cadena, porque no somos solo productores de maquinaria, sino proveedores de la industria, entonces tenemos en toda la cadena asociados que pueden abastecer a esto, y eso es lo que estamos ofreciendo como solución, si se quiere. Dentro de este proceso, ¿cuáles son las debilidades que ustedes han detectado y que debieran fortalecerse? Mirá, en general lo que lamentablemente encontramos es un bajo nivel asociativo, a nivel provincial, digamos, no en la provincia en particular, sino a nivel provincial hay poca asociatividad de repente entre los distintos municipios y departamentos. Muchísimo menos asociatividad hay entre los productores, cada uno tiene lo suyo, cuida lo suyo y quiere lo suyo, y acá hay soluciones que por nivel de escala y por tamaño siempre son mejor implementadas si todo eso se consigue nuclear, por el valor que se le puede agregar a la explotación, definitivamente. Y otra es la que tal vez la más importante de todas es la desprolijidad, llamémosle, para el tema mataderos en la faena justamente, donde no aplican en normativa sanitaria, donde es muy difícil conseguir que tengan la intención de profesionalizar la faena, digamos.